Pablo Gallardo pregunta, mi libertad condicional por un caso mayor de violencia doméstica terminó en abril del 2015 y quiero saber qué se necesita para hacer la limpieza del récord y cuánto tiempo tardará para obtenerlo. Pues depende en el condado donde ocurrió, pero generalmente después de que su tiempo de libertad condicional o probación expire, usted inmediatamente pudiera empezar el proceso de hacer su limpieza de la convicción penal bajo el Código Penal de California, sección 1203.4. Primero se tiene que escribir una moción, es un documento detallando cómo terminó el caso y después se tiene que pedir una audiencia para poder hablar con el juez. El juez después va a querer un poco de tiempo para estudiar su registro para verificar si usted ha vivido una vida limpia y si el juez está satisfecho de que usted sí ha vivido una vida limpia, le va a dar a usted un papel que dice convicción puesto al lado, declaración de no culpable entrado, cargos votados. Así en el futuro esto ya no le afectaría a usted por razones de obtener trabajo, seguro, préstamo y vivienda. Generalmente el proceso se trata de cuatro a seis meses, pero todo depende cómo de ocupado está el juez aquí en el estado de California y en el condado en particular. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, síguenos aquí en las redes sociales, pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesita que una oficina de leyes le arregle su problema, llame a los números que usted ve acá para hacer una cita gratis. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós.